Se dice que en los días antiguos, en tres ocasiones, Feanor se acercó a Galadriel y le pidió uno de sus cabellos, pues, según relata la leyenda, los cabellos de Galadriel eran una maravilla sin par que parecía resplandecer con tonos dorados y plateados como si estuvieran irradiados de la luz de los árboles de Valinor. Se dice que fue este hecho, esta cualidad de los cabellos de Galadriel, lo que trajo inspiración a Feanor para forjar los silmarils. Sin embargo, en las tres ocasiones Galadriel se negó a entregarle uno de sus cabellos al herrero o elfo porque advertía que en su corazón, en lo profundo de su ser, crecía en silencio una oscuridad, una secreta ambición. Miles de años después, en Lothlorien, en los tiempos de la Guerra del Anillo, el enano Gimli, hijo de Gloin, miembro de la Compañía de los Nueve, se atrevió ingenua e inocentemente a pedirle a Galadriel uno de sus cabellos, pues, advertía también la maravilla sin par que estos eran. Para sorpresa de todas las personas congregadas y que escucharon la petición, Galadriel no solo aceptó darle uno de los cabellos, sino que le dio los tres que le negó a Feanor. Ella advertía que había pureza en la solicitud del enano, que su corazón era noble y que la devoción que manifestaba era genuina. Tal era la devoción de Gimli, hijo de Gloin, por la dama blanca de Lorien, que eso, junto con su amistad sin precedente con el elfo Légolas, le ganaron el derecho a ser el único enano en la historia conocida de Arda en viajar de la Tierra Media a las tierras imperecederas, ya en su vejez después de la muerte de Aragorn. Los tres cabellos que Galadriel le dio los guardó en un cristal imperecedero como heredad de su casa y como testimonio de la buena voluntad entre la montaña y el bosque hasta el fin de los días. Y bueno, como aquí me piden una trenza de mis barbas, pues ya no seré jadadro, ahora seré jadadriel.